Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un videazo sinceramente que tenía muchísimas ganas de traer y es que como bien habéis visto en el título, os traigo los mejores trucos y consejos para los corrales de ganado en Palware, todos los pals que sirven para la ganadería, también todas sus recompensas, localizaciones, cómo conseguirlos por crianza, los más complicados y demás. Así que bueno, dicho todo esto, vamos con el vídeo. Antes de comenzar, muy importante, recuerda que tienes más de 10.000 claves digitales de videojuegos como Palware, DLCs, tarjetas regalo y mucho más con descuentazos con mi enlace de Instant Gaming que te dejo en la descripción y en el comentario fijado. Así que no malgastes tu dinero y compra en Instant Gaming. Y gracias Instant Gaming por patrocinar este vídeo. Como veis, estoy por aquí en mi mundo de Palware, ¿vale? Y tengo aquí un montón de corrales para ganado. Y es que he estado haciendo bastantes, bastantes pruebas. En primer lugar, lo que os quería decir es el tema de la velocidad de trabajo en los pals para ganado. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Cómo va todo este tema? También el tema del puesto de vigilancia. Como sabéis, en Palware tenemos una herramienta que es el puesto de vigilancia. Vamos a construir uno aquí que nos permite hacer que los pals trabajen muchísimo más, ¿vale? Pues bueno, deciros que tanto poner a los pals en explotación laboral como también que tengan pasivas de velocidad de trabajo no afecta para los pals de lo que sería el ganado. Gente, por ejemplo, tengo a este vigarde con la pasiva poco común, ¿vale? Que lo que hace es aumentar la velocidad de trabajo y para todo el tema de la ganadería no nos serviría, ¿vale? Así que bueno, lo mejor es que os centréis en buscar pals que tengan pasivas con las cuales pues no necesiten tanta comida o no les baje tanto la cordura, ¿vale? De esta manera pues trabajarán de una manera mucho más eficiente porque como os digo pues el tema de la velocidad del trabajo y la explotación laboral pues no afecta para los pals del corral. Deciros que suelen poner un drop aproximadamente cada 30-50 segundos, ¿vale? Así que bueno, tenerlo en cuenta. Y bueno, ahora también vamos con una cosa que sí que afecta a la velocidad en que ponen drops los pals del corral y es la cápsula de concentrado pal. Como sabéis, tenemos esta máquina de aquí, la cápsula de concentrado pal y en esta cápsula de concentrado pal podemos mejorar a los pals. Como sabéis, los pals de momento se pueden mejorar hasta un total de 4 estrellas. Por ejemplo, nosotros podríamos poner este pengulet y mejorarlo con otros pengulets. Si juntamos 4 pengulets, este pengulet subirá de 0 a 1 estrella pues cada estrella es una probabilidad de que pongan un drop más. Por ejemplo, si tenemos un chiquipi de 0 estrellas sabemos que de 30 a 50 segundos pondrá un huevo pero si tenemos un chiquipi de 1 estrella de 30 a 50 segundos pondrá un huevo y estará la probabilidad de que ponga 2, así hasta un máximo de 5. Si tuviéramos al chiquipi con las 4 estrellas, vale, pues en esta ocasión cada 30 a 50 segundos pondría un huevo asegurado y luego había la probabilidad de que pusiese hasta 4 más, vale. Es como una especie de redroll, los que entendáis de esto sabéis cómo funciona. Entonces simplemente es como que se añade la probabilidad de que ponga un drop extra cuando va a poner más drops. Así que bueno, como os digo, la máquina de concentrado pal cuando subís de estrellas a los pals del corral sí que afecta, vale, bastante interesante para que lo tengáis en cuenta. Por cierto, os quería también enseñar esta curiosidad de idea de base que no es realmente una idea de base, sino es lo que yo os recomiendo que hagáis para vuestra base. Sí que es verdad que este terreno, que ya sabéis que este terreno está aquí en el árbol del mundo en menos 734, perdón, 599 aquí en el árbol del mundo que se puede llegar atravesando la barrera roja por encima si tenéis alguna montura voladora y demás, pues bueno, si tenéis un terreno súper, súper plano lo que os recomiendo, vale, ya que sí se puede hacer de todo en un terreno plano. Ya sé que muchas veces yo, por ejemplo, no sabía que se podía hacer de todo en un terreno plano hasta que descubrí este terreno, pero como veis hasta plantaciones de vallas, cualquier cosa lo podéis hacer encima de piedra, de metal o de madera, vale. Entonces os enseño un poquito rápidamente también para vuestra base cómo podéis organizarla para que tenga pues el máximo espacio posible y no se os bugueen los pads, vale. Como veis aquí, yo voy a estar aumentando la base por debajo y al aumentar la base por debajo aumenta los soportes que podemos poner por encima. Como veis he sacado por aquí fuera los soportes, vale, y he hecho unas escaleras hacia arriba. Siempre os recomiendo que las escaleras sean mínimo de dos pisos por si acaso tenéis pads muy grandes y demás, que no se bugueen siempre escaleras de dos pisos, vale. Y luego dos pisos hacia arriba podéis seguir construyendo. Vosotros llegaréis a un punto, vamos a hacer aquí base de piedra, no, aquí ya tenemos que construir con tejado, vale. Y aquí llegaréis a un punto donde os dirá que no tenéis suficiente soport, vale. Vamos a construir hacia allá y veréis que llega un punto donde dice soportes insuficientes. Ahí veis que nos dice que tenemos soportes insuficientes. Entonces si nosotros hiciéramos todo, todo, todo este círculo de base de piedra, por ejemplo, de base de madera o de base de metal, como lo queréis hacer, podéis construiros una planta de arriba sin pilares, sin construcciones, sin nada que os moleste por en medio. Como veis aquí he hecho un corral, que no he subido ningún pal, y una fábrica de producción ahí que también la necesitaba. Y como veis podéis hacer un piso de arriba que no moleste para nada. Tenéis la escalera fuera de la base incluso, si queréis, o justo al borde, como queréis organizároslo. Pero así podríamos ir construyendo, vale, vamos a poner tejado de piedra, podríamos seguir construyendo un montón para hacia delante, vale. Así que bueno, podéis aplicar esto en vuestras bases. Si lo hacéis en un terreno lo más plano posible, pues lo mejor, vale. La verdad que la ventaja de construir aquí en el árbol del mundo es que se hace en un terreno súper plano y como veis aquí, pues puedo seguir construyendo hacia delante, que es hacia donde aumenta las bases, vale. A ver, aquí ya me dice soportes insuficientes. Porque como veis ahí, pues no llega la base hasta aquí. Pero bueno, como os digo, de esta manera os podéis hacer pisos hacia arriba muchísimo mejor, vale. Y lo mismo si siguiéramos hacia arriba, vale. Vamos a seguir un poquito hacia arriba, por ejemplo, para que lo veáis. Vamos a poner más escaleras, vale. Más escaleras hacia arriba. Como os digo, siempre dos pisitos. Ahí estamos, dos pisitos. Y aquí podríamos seguir haciendo más tejado, vale. El soporte lo que importa es lo que está abajo del todo de la base. Entonces así lo podéis tener súper organizado, no molesta, no se buguean los pals. Podéis tener un piso para la crianza, podéis tener otro piso para los corrales, otro piso para las fabricaciones, como queréis tenerlo, gente. Y de esta manera podéis hacer un montón de pisos súper bien ordenados, sin que los pals se bugueen y sin que molesten, vale. Porque muchas veces tener la edificación por aquí, por en medio de la base y demás, molesta. Y así como veis, pues no tenéis nada por en medio de la base. Lo tenéis súper despejado, con las escaleras fuera. Y así os podéis organizar súper, súper bien y sin que moleste. Lo que sí que, por lo que veo, hace sombra, vale. Sí que os quitará un poquito de luz solar. Pero bueno, es lo que tiene, gajes del oficio. Entonces, bueno, gente, una vez sabemos esto, también muy importante, otra de las cositas que tenéis que saber de los pals de corral, es que como muchos, solo podéis tener cuatro pals en cada corral, vale. Si intentáis poner un quinto pal en un corral, uno de los que está dentro, se saldrá fuera y dejará de trabajar. Así que bueno, tenerlo en cuenta, porque yo antes tampoco sabía esto. Y sí que es verdad, pues que a veces ponía cinco, seis, siete pals en un mismo corral para ahorrar espacio y no sirve de nada, vale. Cuando veáis que ya tenéis cuatro en un corral, si ponéis más, pues empezarán a salirse los que ya había de antes, vale. Así que tener en cuenta que solo podéis poner cuatro pals por cada corral. Y por último, otro truquito que también he estado probando y que me habéis puesto en la caja de comentarios, es que parece ser que los pals de corral trabajan mejor cuando estamos fuera de la base. Cuando estamos en exploración, cuando estamos por ahí, pues, cazando o capturando pals, cualquier cosa. Parece ser que hay como más probabilidades de que dropeen objetos los pals en la base. Así que bueno, esto no estoy al 100% seguro, yo os lo he dicho que lo he probado y parece ser verdad. Pero bueno, se dice en la comunidad, también me lo habéis puesto en la caja de comentarios y demás, que si estamos fuera de la base, se ponen más objetos en los corrales que si estamos por dentro trabajando y demás. Así que bueno, tenedlo en cuenta. Y una vez dicho esto, vamos con todos los pals que tienen ganadería, cómo conseguirlos tanto por crianza como capturándolos. Empezamos con Lambal. Este nos va a poner lana en el corral. Es el peor pal para poner lana. Yo os lo adelanto, no renta demasiado por si acaso os vais a poner a capturar un montón de Lambals y sale por toda la zona del principio, ¿vale? Tanto de día como de noche lo podéis tener para vuestros primeros drops de lana, ¿vale? También al capturarlo o debilitarlo o desollarlo con el cuchillo de carnicería, pues también os dará lana. Vamos con el siguiente. Este chiquipi, este está muy pero que muy bien, es el único pal que pone huevos, nos pondrá huevos en el corral. Está bastante bien, también lo podéis ir subiendo de manera muy sencillita en la fábrica. Bueno, en la máquina de condensación de pals y también es un pal que sale por toda la zona del principio, que muchos ya lo sabréis ahí, como veis, pues sale por toda esta zona del principio y es muy pero que muy sencillito de capturar. El siguiente en la palpedia, Bixi, este también está muy pero que muy bien para los primeros niveles, ya que nos dropea tanto flechas como esferas pals básicas y de vez en cuando nos puede hasta dropear monedas de oro. Así que bueno, es un pal muy muy chetado para todo el tema de la ganadería y como sabéis se puede encontrar en esta zona de aquí. Yo os lo recomiendo muchísimo, sobre todo para niveles bajitos. La verdad que este pal está muy pero que muy bien y os puede servir para fabricar muchísimas flechas, que se usan mucho al principio y también para que os dropeen muchísimas esferas pals y también un poquito de oro que nos puede venir bastante, bastante bien. Y el siguiente en la palpedia, Cremis, nos va a dar lana. Este ya es mucho mejor que Lambal ya que nos va a dar el doble de lana. Si Lambal cada 30-50 segundos nos va a dar 1 de lana como mínimo, Cremis nos va a dar el doble, es decir, al mínimo nivel, sin estrellas, nos va a dar 2 de lana, ¿vale? Luego si vamos subiendo las estrellas pues aumentamos la probabilidad de dropeo. Así que bueno, tenerlo en cuenta, Cremis, muy pero que muy bueno para obtener lana. Y como podéis ver se obtiene en toda esta zona, tanto de día como de noche, en zonas de bajo nivel y también pues así podréis obtener muchísima más lana en vuestro corral para ganado. El siguiente muy pero que muy chetado, Mau. La verdad que este es el mejor pal para obtener oro. Una cosa muy buena de Mau es que como veis es un pal de oscuridad, ¿vale? Es el único pal de oscuridad que sirve para la ganadería, se puede obtener monedas de oro infinitas gracias a Mau. Y lo bueno que os digo que sea de oscuridad es que nos va a dropear objetos en el corral tanto de día como de noche. Los demás pals de corral no nos dropearán objetos de noche, se irán a dormir, tenerlo en cuenta. Así que si os vais a ir de exploración nocturna, os vais a ir a cualquier sitio, pues es mejor que simplemente pongáis a los Maus en el corral para farmear oro por la noche o simplemente saquéis los pals del corral para que no estén pues por la noche durmiendo sin hacer nada y ocupando espacio en vuestra base. Así que bueno tener en cuenta este truquito que es muy pero que muy importante. Mau se puede obtener desde el principio en mazmorras, os dejaré aquí las ubicaciones de las mazmorras, ¿vale? Sobre todo las de nivel bajo, al lado del primer gimnasio del Dezoi Grisbolt tenéis una mazmorra, podéis entrar y salir de la mazmorra y os puede salir Mau, ¿vale? Así que bueno, renta mucho capturarlo y también es un pal muy sencillito de criar, aunque para el nivel 19 que se desbloquea el criadero ya deberíais tener algún Mau. Pero bueno, si lo queréis criar, se cría muy muy fácil con Lambal y con Chiquipi, ¿vale? Podéis ser un criadero a Lambal y Chiquipi y os dará un Mau. Y el siguiente, Mau Crist, este no lo recomiendo tanto, ¿por qué? Porque nos da exactamente la misma cantidad de monedas de oro y como veis no es de oscuridad, así que dejará de poner monedas de oro de noche. Una cosa importante que no os he dicho es que si dormís por la noche, Mau no va a poner más monedas de oro. Si dormís por la noche es como que saltáis todo el tema de la noche y los pals también se la saltan, ¿vale? Así que no, no vais a saltaros la noche cuando dormís, os vais a despertar y Mau habrá dejado muchísimas monedas de oro. Y como os digo, Mau Crist da exactamente las mismas monedas de oro y por la noche se va a dormir, así que no lo recomiendo. Aún así, si queréis un Mau Crist, criando con Mau y Penguulet, ¿vale? Que también es de los primeros pals, lo podéis obtener por todas estas zonas del principio. Mau Crist, criando con Mau y Penguulet, lo podéis obtener, ¿vale? También Mau Crist, sale por esta zona de hielo de aquí, tanto de día como de noche, por si acaso lo queréis atrapar. Pero yo os digo que no es muy recomendable y es muchísimo mejor Mau porque, como os digo, de noche también nos pondrá monedas de oro. El siguiente, Mozzarina, un pal muy pero que muy importante porque nos dropea leche en el corral. La leche se utiliza tanto para la receta de la pizza, que es el mejor alimento para la base, como también para los pasteles de la crianza. Así que bueno, Mozzarina, muy pero que muy importante, su ganadería, lo podéis obtener por esta zona de aquí. No está muy alta de nivel, está como a nivel 11, 12, así que bueno, es bastante recomendable que la capturéis. Sale tanto de día como de noche y por si acaso queréis criar una Mozzarina, también se puede criar de una manera bastante sencillita. Por ejemplo, de los primeros pals que se consiguen, Direct Hole, que sale por esta zona del principio del mapa. Como veis, sale prácticamente por todas las zonas del principio del mapa. Tanto de día como de noche, junto con un Tombat, vale, que este sí que está más arriba en la Palpedia. Pero bueno, Tombat igualmente es un pal del principio del juego. Eso sí, solo sale de noche, pero como veis es un pal que se puede obtener a niveles muy bajitos. Pues juntáis a este Tombat con un Direct Hole en el criadero y os dará una Mozzarina, vale. De esta manera lo podéis criar de una manera muy sencillita. También otra manera de criar una Mozzarina, por si acaso no queréis estos pals. Sería con Heirdrier, vale, el ciervo, que no sé exactamente dónde está en la Palpedia. Aquí lo tenemos, el número 37 sale tanto de día como de noche en las primeras zonas. Y juntando a Heirdrier con Melpaca, vale, otro de los pals que ya aprovecho, vamos a hablar de él. También nos da la misma lana que Kremis, vale, como veis también sirve para la ganadería. Nos da la misma lana que Kremis, así que podéis utilizar a Melpaca o a Kremis para obtener muchísima lana. Y como os digo, fijaos, juntando a Melpaca con Heirdrier, vale, a estos dos que Melpaca también sale en zonas de bajito nivel, os debería servir. Pues podremos obtener un huevo también de Mozzarina, vale. Así que bueno, de esta manera podéis obtener también dos pals sencillitos para la ganadería. Que por cierto, tenemos aquí arriba a Wallipop, un pal muy interesante también para la ganadería. Wallipop nos dropea algodón de azúcar. El algodón de azúcar es un alimento que solo comen los dragones. Pensaba que no había ningún pal que comía algodón de azúcar, pero si me pusisteis en la caja de comentarios que los dragones, vale, los pals de tipo dragón, sí que comen algodón de azúcar. Así que bueno, tenerlo en cuenta si lo ponéis en la caja con cebo, vale. Y también me estuvisteis hablando de la miel, que luego iremos a la miel, vale. Pero bueno, centrándonos en Wallipop, también lo podéis obtener a niveles bajitos por esta zona de aquí, la misma zona de Mozzarina. Tanto de día como de noche, pero por si acaso, pues no queréis capturarlo y queréis criar un Wallipop, pues se cría con Mozzarina. Y con Mau, vale. Así que bueno, simplemente con un Mozzarina y con Mau en lo que sería el criadero, obtendréis un huevo de Wallipop, vale. De esta manera lo podéis obtener muy muy fácil, vale. También deciros que Mau con melpaca también cría huevos de Wallipop. Por si acaso lo queréis conseguir. De manera, como os digo, muy muy sencillita. Y pasamos al siguiente pal para la canadería. Quizás el más inútil, ya que lo único que nos dropea son vallas rojas. Y podemos tener tanto plantación de vallas rojas como también en el mundo. Hay muchísimas vallas rojas por todos lados. Capriti. La verdad que no es demasiado interesante. A mí lo que más me interesa de Capriti es la carne de Capriti para las recetas. Que sí que son recetas bastante buenas. Y bueno, si lo queréis tener para que dropee vallas rojas, no sirve demasiado. Pero bueno, a lo mejor tenéis algún corral y queréis aprovechar la siembra a nivel 2. Y aparte, pues que de vez en cuando dropee alguna vallas roja. Así os olvidáis de farmearlas con huertos o de ir por ahí a recogerlas. Pues Capriti también. Este sí que nos voy a enseñar cómo conseguirlo por crianza. Porque sale en estas zonas del principio a niveles súper súper bajitos. Vale, tanto de día como de noche. Sale como al nivel 10 o así. Así que realmente no renta demasiado criar a Capriti. Además de que se cría con pals muy pero que muy débiles. Vamos ya con uno de los más interesantes. Flambelle. Flambelle tiene ganadería nivel 1. Encender fuego nivel 1. Trabajo manual nivel 1. Y transporte nivel 1. Y lo bueno es que nos farmean los corrales órgano de ignición. Vale, el órgano de ignición es bastante importante para algunas recetas de fuego y demás. Así que bueno, también para armaduras y todo esto. Así que el órgano de ignición que nos farmea Flambelle es muy pero que muy útil. Es un pal relativamente complicado de atrapar. Aunque en esta zona me atrevería a decir que sale como a niveles bajitos. A niveles 15 o 16 más o menos. O incluso 10 puede salir Flambelle por aquí. También en esta zona del volcán. Pero son zonas donde hace mucho calor. Por eso os digo que Flambelle sí que quizás merece la pena criarlo. Ya que podéis criar simplemente a Flambelle con un Pengulet y un Cativa. O sea, es muy pero muy sencillito. Con Pengulet y con Cativa, que muchos ya lo conoceréis, obtendréis huevos de Flambelle. Si ya estáis a nivel 19 y ya tenéis un criadero, pues quizás Flambelle se os sea más fácil criar y hacer huevos. También, por ejemplo, simplemente juntando un Leafmunk con Depreso, también obtendréis huevos de Flambelle. Recordad que Depreso solo sale de noche, pero eso sí sale por toda la zona del principio del mapa. Así que bueno, de esta manera podéis obtener huevos de Flambelle y farmear así órganos de ignición en los corrales. El siguiente también de los más importantes y de los más complicados es Vigarde. Vigarde va a ser el que nos va a dar en los corrales la miel también cuando lo capturemos o cuando lo debilitemos nosotros. Porque sí, los Vigardes, muchos ya lo sabréis, se inmolan, ¿vale? Como que protegen a la reina, se inmolan y explotan. Y cuando explotan por ellos mismos no dropean miel, así que bueno, no os penséis que os acercáis a ellos con muchísima armadura. Dejáis que vayan explotando y de esta manera conseguís miel AFK porque no funciona. Ya lo he probado, ¿vale? Y bueno, Vigarde sale en toda esta zona de aquí ya a niveles más avanzados. Pero sí que merece la pena capturarlo porque la miel nos sirve muchísimo, sobre todo para el tema de los pasteles, ¿vale? Así que bueno, en toda esta zona podéis capturar Vigardes y luego ponerlos en el corral. Sí que os digo que Vigarde da muchos, muchos problemas en el corral. Como veis, tiene de todo, ¿vale? Tiene trabajo manual, tiene de todo nivel 1, prácticamente menos transporte nivel 2, pero tiene de todo nivel 1, ¿vale? Entonces siempre va a estar distrayéndose, me voy a talar, me voy a fabricar medicinas, construyes algo, voy y te ayudo. Hay algo para sembrar, pues voy y me voy a sembrar. Hay acabado de sembrarse algo, voy y lo recolecto. Entonces mi consejo para Vigarde es que si lo podéis hacer en uno de los pisos de arriba, dejarlo muy muy por arriba, ¿vale? Encerrado ahí, 4 Vigardes en un corral o los corrales que queréis hacer, lo dejáis ahí súper encerrado, que moleste lo menos posible y esté lo más cerca posible siempre del corral, ¿vale? Así que voy a intentar tener siempre a Vigarde por ahí arriba, escondido en una zona aparte. Y cuando queréis miel, pues vais, lo visitáis, recogéis la miel y ya está, ¿vale? Porque si lo tenéis en zonas abiertas, va a estar todo el rato molestando, ayudando y haciendo de todo. Así que bueno, tenerlo en cuenta para los Vigardes también. Vamos con qué manera podéis criar un Vigarde. Por si acaso no queréis ir hasta allá, que esto ya son niveles más avanzados, nivel 20, nivel 25, nivel 30 y encima si molan, es un pal algo molesto de capturar. Pues por ejemplo, podéis criar a Vigarde con un huevo de Jócrates y Tombath, ¿vale? Tombath ya os lo he enseñado antes, este pal de aquí que solo sale de noche en las zonas del principio y Jócrates, lo mismo, uno de los primeros pals que nos encontraremos por las zonas del principio de noche, ¿vale? Únicamente de noche, como veis son pals de oscuridad, así que bueno, con Jócrates y Tombath podéis hacer muchísimos huevos de Vigarde, que también lo mismo, si tenéis dos pals de oscuridad en el criadero, pues criarán hasta de noche. Pero bueno, por si acaso estos dos no os gustan, también os he buscado otra combinación sencillita, que sería con Daydream, ¿vale? Daydream que también es uno de los pals de oscuridad que salen por todo el principio, muchos también lo conoceréis. Juntando a Daydream en el criadero con Mozzarina, ¿vale? Juntáis a Daydream y Mozzarina también os darán huevos de Vigarde, ¿vale? Por si acaso os da perecer a capturarlos, os hacen un poquito molestos y demás, o queréis ahorraros esferas pals si tenéis muchos pasteles. Pues ya sabéis, Jócrates y Tombath o Mozzarina y Daydream os darán esos Vigardes, esos huevitos de Vigardes para farmear miel en los corrales. Y por último, uno de los pals también más importantes, sobre todo para el tema de hacer los objetos legendarios, ya que nos dropeará en el corral tela de calidad. Sibelix, la verdad que es un pal muy pero que muy chetado, tiene fabricación de medicinas nivel 2, enfriamiento nivel 2 y ganadería nivel 1. Así que bueno, si también lo apartáis un poquito, obtendréis más tela de calidad en los corrales, ¿vale? Sibelix, muy pero que muy importante, ya niveles muy avanzados, como veis sale tanto de día como de noche en la montaña de Bada. Así que os va a costar un poquito porque aquí ya son niveles 30, ¿vale? Nivel 35 y aquí incluso si vais de día os podéis congelar. Así que bueno, también os he preparado algunas crianzas de Sibelix muy pero que muy sencillitas. La primera sería con Nightwing más Kimpaka, muchos conoceréis a Kimpaka, es uno de los primeros bosses nivel 25 que se puede obtener por esta zona de aquí, creo que sale por esta zona de aquí o incluso por aquí. Primero os enseño a Nightwing, que muchos ya lo conoceréis, la primera montura voladora, sale en todas las zonas del principio, tanto de día como de noche. Como veis salen muchísimas zonas Nightwing y juntando a Nightwing, como os digo, con Kimpaka, aquí tenemos a Kimpaka que nos dice que sale únicamente en esta zona, ¿vale? Pues juntando a Nightwing con Kimpaka podréis obtener huevos de Sibelix, ¿vale? Otra combinación también es también con Nightwing pero en vez de en esta ocasión con Kimpaka, con Cinnaboth, ¿vale? Cinnaboth es el Butterfree literal del juego. Aquí lo tenemos, el número 41, Cinnaboth, así que bueno, si juntáis un Nightwing con Cinnaboth que sale en esta zona de aquí, también ya son zonas de nivel 20 y pico, pero puede ser un poquito más cómodo que conseguir a Kimpaka, pues juntando Nightwing y Cinnaboth también podéis obtener un Sibelix, ¿vale? Que ya os digo que Sibelix nos vendrá muy muy bien, como veis aquí tengo unos cuantos, para todo el tema de la tela de calidad, ¿vale? Fijaos aquí, se han dejado tela de calidad, la verdad. Así que bueno, gente, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, dejad un pedazo de like, suscribiros y activad la campanita, no me enrollo más, muchísimas gracias por todo el apoyo, dejadme más ideas de vídeos en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.